Vale, muy buenas chavales, estamos en una partidita Vamos a jugar Rengar, esto va a ser el principio de lo que posiblemente sea una serie Posiblemente, no lo se De Duoku, Duoku este es mi hermano El Figgs este, se llama Pablo Y bueno, vamos a ver si jugamos una partidita, él es también oro Y nada, vamos a ver si empezamos a hacer algo de, no se, pues de Duoku, yo que se Estamos digamos practicando, esta partida es como de práctica, esta es partida normal No te vayas tío, no te vayas ¿Qué haces? Ah vale Venga, vamos Vamos a ver si podemos Tirar Algo de De daño Venga, vamos Vamos ya Vale Vamos a intentar repartirle la cabeza Vamos a subirnos la Q Luego la E Bueno, tal vez yo en la jungla me interesaría más subirme La W Yo es que lo juego en top, mucho Bueno, mucho, más o menos Lo he jugado más o menos No se ve No se ve Duplico la Venga, vamos Vamos Ya, esto va a estar duro, loco Vale, vamos a ello ¿Qué está pasando abajo? Muy bien Vale, vamos a subirnos a la jungla de este bicho Este, mira, tiene ahí la cabeza del varón Están bien y tal Vale, yo creo que sí que puedo La madre que me parió Por no haber calculado bien Hay gente, eso es lo que pasa cuando te distraes Ah, Dios Tenía que haber sido más rápido con los botones Pero bueno, vale, da igual, da igual Vamos Vamos a ello Vale, ahora nos vamos a pillar Si, el El, ¿cómo se llama? La Tiamat Ah, viene la Tiamat ahora ¿Qué hace? Madre mía, el Warwick Ah, en cuanto llego al nivel 6, Ganker, ¿eh? Antes del nivel 6 es bastante inútil Gankear con Con un Rengar Aléjate y ya está, ¿no? Digo yo ¿Qué cojones? Venga Te rompo la cabeza, loco Vamos a defender bot Soy ya casi nivel 6 No creo que con este Campamiento yo sin nivel 6 Pues no A ver, llevamos a una carga Sí, llevamos a una carga Vale, si se ha ido Dentro de nada va a reparecer A ver, el Warwick es Vale, es jungla Va a esperar un momentín Y vamos a intentar robarle El El azul Míralo Vale, vamos a intentar robárselo Igual viene Ziggs No, no, parece que no va a venir Vale, se estará haciendo el fantasmita A ver Vamos a esperar Vamos a esperar Venga, a ver si se lo empiezo a hacer Y ya Que se me va a acabar el War Hostia, que no me ha visto ¡Ja! ¡Ay! Ya No me jodes Está esto con poca vida, tío De la hora ¡Ay! 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 P sail ¡Ay! Vale, muy buena Muy buena Ya, 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 ya Lo sé, lo sé ¡Fuuu! Ah, no, gente, ásele bien Mira, antes de pillarme nada Como lo tengo ya, me voy a pillar la TMA Directamente Tengo el dinero justo Y todavía nada más que tengo 13 stats de El Feraflake, bueno, más bien no lo ya Ya sé, cuando hagamos canqueos Podemos hacer canqueos Fuertes, o sea, le salta Al lanzar a TMA, golpe, no sé qué, tal Y le bajas mucha vida Tarda 100 segundos en recargarse Más o menos, la habilidad, un poquito más Sí, ven Madre mía, tío Hostia Escucha, Pablo Si oyes que lanzo Que lanzo señales de Ayuda o de lo que sea en la jungla Es que es para ti, no va a ser para otra persona Ah, bueno, creo Podemos estar atento Madre mía, que asco quedan los SEM, por dios O sea, le está ganando Acabo de ver Que le ha empezado a bajar vida y tal Valentería Uos Tras, abajo Problema Que lo logran Que lo logran Venga, vamos Ahora este asesinato es buena Si hay veces que hablo así como un loco Es porque estoy hablando con mi hermano O sea, que no os asustéis Vale, estoy yendo Tengo ulti Tengo ulti rojo y Tiemad Vale, ahora nos vamos a pillar gente un embrutecedor Os interesa usar siempre habilidades No intentéis dar golpes normales y tal Os interesa usar habilidades para que se os vaya recargando Vale, vámonos Venga Vamos a pillarnos dos espadas largas La comodidad alimenta la debilidad Venga, vamos Vamos a meter daño Voy a med Vete, vete, vete Muy bien Muy bueno Muy bueno Vamos, dale, 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 dale Pero dale, tío Joder, tío Atáquen a Leona ¿Por qué, tío? ¿Por qué? Que alguien me explique, por favor ¿Por qué? Oh, perdona Que Leona le iba a hacer mucho daño a Erreal Sí, seguro que lo matamos Tiene un pezo burst La de Leona Madre mía Por Dios Las gilipollas que hay que oír Muy buena, joder Venga, vamos Venga Venga Venga, vamos Dale fuerte Voy a defender mid A ver si puedo No tan rápido Venga Tranquilo, tranquilo No hace falta que siga Voy Estoy yendo, estoy yendo Vale, espérate No me va a dar tiempo a llegar Si tuviera el ulti Vale, muerto Vale, estoy yendo Estoy yendo No podía hacer nada O sea, no estaba ahí Mira que le queda Bueno, por lo menos Venga, vamos Vale, después de Esto Espérate que me acuerdo Como era La voy a ir Después de Ah, bueno, claro Tenemos que terminar No de Ferraflay Hostia Claro Parezco tonto Vamos a Bueno, pues Vamos a ver Y yo la mía también Venga, estoy yendo Estoy yendo Vamos a darle fuerza Vale, no Estoy yendo Estoy yendo Estoy yendo Ostras Está a punto de caramelo Por Dios Venga, vamos Espérate porque Voy a tirar top Venga, vamos Vale, vamos a irnos a base Vamos a hacer lo primero de esto Para irnos ya con los Con los Eh, 29 Ya nos lo pillamos Y ya lo convertimos en En Ferraflay Y ya empezamos a meter guapo Empezamos a meter interesante ¿Va a seguir? Tío, pues me tendría que haber quedado Ja, ja ¿Cómo la cago? Que lance el ulti Que lance el ulti Que lance el ulti Ay, mía ¿Se hay en lance el ulti? Por la madre me parió Nada Hay que no lo lanza Vale, vamos a hacer el filofantoma de Yuomu Lo siguiente que nos vamos a hacer es otro embrucedor Para La Cuchilla negra A ver Tu equipo ha destruido una torreta Lleva cuidado Vale, estoy viendo Estoy viendo Cuidado, cuidado Voy a saltar Muy bien Muy bueno Vamos a intentar Estirar torre Vamos Wow Eso es lo que se llama comerse daño Hijo mía No se habrá metido dentro de aquí, ¿verdad? Uy, qué pena Corre mucho Corre demasiado Tírate, tírate, tírate Madre mía Pero tírate, sin Madre mía Vete, vete Vete, vete Vete, es muy bueno, ¿eh? Es uno de los mejores RR que he visto yo nunca Buenísimo Buenísimo No, ya Y ahora sé que entra el Shen Vete Vete, hijo mío Vete Por Dios Por eso Venga, alfilo Fantasmal Dos espadas largas Vamos a ello Vamos a matar al Al Lee Sin No, no voy a jugar Porque no creo que le pille Si le pillo va a ser demasiado justo Y me lo puedo jugar A malgastar el ulti Venga, vamos Vamos a ello Vamos a ir pulsando rápido Si vienen da igual Porque tenemos el ulti Para poder escapar No Vamos, chavalín No, no, no No vamos a intentar matarle No lo creo Vamos a ver Bueno, vamos a hacer tres Después de la cuchilla negra Lo que nos vamos a hacer Va a ser Eh ¿Cómo se dice? Últimas palabras La verdad es que el Lee Sin ese Joder Metía bastante Pero bastante Pero bastante Venga, vamos Venga Venga, vamos Muy buena Muy buena Vale Venga Vamos Vamos a irnos Top Creo yo Vale, sí, sí Mejor en mi De verdad Vamos ¿Tiene ulti? Vale Voy a entrar con el ulti Aunque me vean La cosa es poder saltarle Vale, no De verdad Mejor tenemos torres Hostias, loco Vámonos de aquí Madre mía Venga, vamos Uno por uno Por lo menos Dentro de lo malo Dios, 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 Dios Uno reventa ahí Vale Vamos a hacer reducción de enfriamiento Tenemos 35% De reducción de enfriamiento Vale Vale Cuidado No No lo he robado No hay nadie Vale Yo tengo que intentar matar al real Lo más rápido que pueda Lo más rápido que pueda Tengo que matar al real Necesito el dinero, tío Ostras Vale, venga Oh, que vienen Que vienen a todo el mundo Porque dice que yo soy idiota Le acabo de salvar la vida Como Neddy se le ha salvado En lo que lleva de juego En lo que lleva de jugar al LOL No se le ha salvado a nadie de esa forma Vale, nada No hay poder Nada Venga 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 Madre mía El DC no se da full daño Líbate cuidado Eso quiere decir que si te pilla con la Uy, casi le pilla con la bola Te pilla con la bola Te mata, eh O sea, no te da tiempo a defenderte Con la onda sónica Sonic Own No se como se dice Vale, venga Bien, bien, bien Vamos, vamos Mira por él Mira por él ¿Qué hace firmeando? ¿Loco? ¿Loco? ¿Por qué no he ido por él? Vale, yo voy a por A por A por Cigs Aquí arriba Va a aparecer por mí Vale, estoy yendo Estoy yendo Estoy yendo Venga, vamos Lo problema es que no estaba viendo lo que estaba haciendo prácticamente Tenía la cámara libre y no estaba viendo nada Venga Necesito ayuda Venga, vamos Es real Vamos, tío Nada Nada, tío Es real Madre mía Madre mía, qué malo que es Por Dios Qué malo que es Por Dios Es que O sea, madre mía Ah, Dios No, no es normal, tío Era de la mega distancia Por lo menos No digo que te acerques con la E Pero Yo que sé Pegarle unas cuantas Q No te van a Un Warwick no creo que No creo que Si ya se gastó el ulti Dudo mucho que te consiga pillar con Con una Q Comparado con el rango que tiene la tuya Vamos, lo veis difícil Si, es real Es Dios Que es otra cosa Venga, vamos Iro, iro ¿Por qué te han metido por ahí? Mierda Barón Barón Joder Voy a hacer el ulti solo para ver dónde están Sí, está yendo a Barón Me la suda Yo peleo aquí a los Rambo Coño Me cago en todo Me cago en todo Vamos Que el Dani está muy loco Llevaos cuidado Venga Joder Es real Ah, Dios No puedo Te lo juro No puedo con esta gente No puedo Ay Me duele mi camisita Bueno, venga Pues la locura que he hecho Ha salido bastante bien Venga Bueno, nos vamos a pillar Unas últimas palabras Unas últimas palabras Yo lo veo Meter ya prácticamente daño verdadero Luego terminamos la Tiamat Y ya está Y luego más adelante Podemos incluso vender las botas Y pillarnos una trinidad Cuando tengamos mucho dinero de sobra Tenemos ya los 20 Los 20 estés Eso quiere decir que A 20 estés Tu ulti Te duplica la velocidad de movimiento Cuando estás dentro del sigilo ¿Qué hace el El real? Sí, por eso Eres Full tanque, tío Llévate cuidado Llévate cuidado Entro con ulti Entro con ulti Bien Vamos a ello Vale, vale Ese es nuestro Vale, no Iro, iro, iro Iro, iro Vamos a pushar top Dejadlo Dejadlo, dejadlo Se ha escapado Vamos Vamos a pushar top rápido Vamos rápido Vale Vale ¿Tiene ulti? ¿En cuánto? Vale He intentado aguantar aquí Vale Vamos a intentar tirar torre Vale, da igual Los minions Los minions acaban el trabajo Tenemos ya el Vale Vale, voy a por el real Voy a por el real Hostias Igual no debería de ir Sí, sí, sí Boa, está perfecto Venga Vamos a tope Vale Vamos a intentar hacer aquí un combo Es el combo Es el combo El wumbo combo El wumbo combo Mmm Que rico Vamos Voy a intentar lanzarme a por A por si Si se acerca Me lanzo Hostias, hostias La torre, la torre Que me destrozan Muy bien Muy buena Muy buena Muy buen equipo Vamos a hacer aquí Vamos a hacer aquí Venga, vamos Yo creo que Eh, dragón, dragón ¿Puedo ayudarme? Joder, no puedo ayudarme A ver, yo creo que me puedo hacer El azul rápido Uy, es como mito, loco Puff Yo creo que voy a pusear mid Incluso aunque Incluso aunque me maten Pero por el tema De que van a intentar Hacerse dragón Y la va O eligen O dragón O defienden mid Yo lo veo Uoh, hostias Esta zig Son unas pruebas Mira, me vienen todos Me vienen todos Esto va a ser divertido Ah, no, no Al final No se han arreglado A ver si hay Vale, aquí hay un Muy bien Vale, vámonos Vámonos Vete, vete Vete, chavalín Vale Vale Últimas palabras Terminadas Últimas más Terminadas Votas mejoradas Terminadas Tenemos ya la build completa Señores y señores Build completa Vale Voy a Voy a Partirle la cara A el real De golpe Ah, no, es verdad Yo también, yo también Voy contigo Los hermanos Los hermanos Fernández Atacan dos veces Eh, pero no dejes que se vaya No dejes que se vaya Vamos, vamos, vamos Vamos No dejes que se escape Tío, reventarle la cara Claro Muy bien Hay tres muertos Podemos hacer un buen poseo Vamos Necesito un minion Vale, ya está Ya está Mira que velocidad Le ha tirado a las torres ¿Lo has visto? Yay, yay, gente A ver si sale ¿Sale? El dolor Es el dolorcito El dolorcito, gente Acabo de vaporizar ahí De un golpe Guapo Pues nada, gente Espero que os haya gustado La partida Seguramente empezamos A jugar algo No sé No sé si empezaremos Pero en principio Puede ser que sí Algo de Duoku Mi hermano y yo Así que subiré las partiditas En plan En plan guay En plan tranqui Y nada Espero Nada, gente Que nos veamos En el próximo episodio Dejadme en los comentarios Quien queréis Y nada, gente Nos vemos No sé si